En este vídeo vamos a hablar de la desaparición, el fin cercano de los EFootball Points, de la tienda de EFootball Points y también de las nuevas recompensas, porque efectivamente ahora podemos conseguir impulsos según como quedes en el ranking final al finalizar la fase. Vamos a hablar un poquito, primeramente vamos a recordar lo que tenemos en la tienda de EFootball Points para que veáis por qué y a qué me refiero con la desaparición. Y es que actualmente con los puntos de EFootball únicamente puedes conseguir estos dos jugadores en la tienda, Vinicius y Colwell. Colwell lleva una barbaridad de tiempo ya, solamente estos dos únicos jugadores. En cuanto a uniformes, ahora mismo tú no puedes conseguir nada, nada más que este, por ejemplo, que ya canjé yo hace un montón de tiempo, o sea, ahora mismo me refiero a nuevos, nuevas equipaciones, que hayan actualmente, que hayan puesto ahora. O hace tiempo que no ponen. En objetos, ¿os acordáis cuando anteriormente, me refiero a mucho antes de la actualización, cuando ya no caducaban los jugadores? Hacía mucho tiempo que con EMI también quitó los tickets de 60 días de renovación. Ahí ya empezamos nosotros a ver, uy, esto qué mala pinta tiene, uy, qué obsoleta, qué olvidada, qué dejada de la mano de Dios. Está la tienda de EFootball Points y ahora nos llega la confirmación. ¿Sabéis cuál es la confirmación? Ya no existe ninguna manera de conseguir EFootball Points. Antes, entre la recompensa, quizás en divisiones, en plan, cómo quedaba el ranking, o sea, en la fase, al final de la fase, en qué división quedabas, en qué posición y tal, pues tú podías conseguir incluso EFootball Points, ¿vale? Y tú solo podías canjear en la tienda, que al final se acumulaban, se acumulaban, acumulaban y a mí me caducaban los EFootball Points y no me daban ni cuenta. A lo mejor pasaba un mes y me caducaban 7000 EFootball Points y yo ni me enteraba, ¿vale? Porque estaban ya de por sí obsoletos, obsoletísimos, muertos de risa. Una tienda totalmente olvidada. Pero es una situación que a mí no me sorprende. Hay mucha gente que ni se ha enterado, ¿vale? Mucha gente que esté viendo el vídeo ni os habéis enterado de que ya no se pueden conseguir EFootball Points. De ninguna manera, ¿vale? Ya no están en divisiones, ni en recompensa, ni en nada, ¿vale? ¿Sorprende? No. Era un sistema, una tienda totalmente abandonadísima. Lo que tú podías conseguir ahí normalmente no era de nivel, salvo esta última vez que han puesto un Vinicius, los demás, los demás que hacen otras cartas o otros cromos sospechosos en cuanto a nivel, ¿vale? Por así decirlo, para un equipo top y tal. O sea, para un equipo de gran nivel a día de hoy, lo que se supone que ahora mismo es un equipo top, 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 ¿vale? Luego, por tanto, si no lo sabíais que lo sabéis, actualmente ya se acabó el modo de conseguir EFootball Points. Básicamente morirá poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya se acabe los últimos días para conseguir ese Vinicius. Punto y final, ¿vale? Ahora, ¿sabéis que entre las recompensas, según tú quedas en divisiones, bueno, entonces al primer ascenso, subes a primera, te dan 20.000 GPs y 10.000 de experiencia. Pero esto es por subir, ¿vale? La primera vez durante las divisiones, mientras tú estás jugando durante la fase. Al final de la fase, ya sabéis que esto es como siempre, ya lo sabíais. Si tú quedas en primera, te dan 10 tickets de posición, 30.000 GPs y 10 tickets de habilidades, ¿vale? Si quedas en segunda, pues son 5 de cada. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora, ¿sabéis lo que podemos conseguir también? Impulsos, mira. Recompensa de ranking. Si tú quedas entre los 200 primeros, al final de la fase del ranking, te dan 100 tokens. 100 impulsos de los elegibles. O sea, los que tú puedes elegir cuando tienes 100 tokens de estos, pues puedes elegir el impulso que tú quieras. Si quedas entre los 1.000 primeros, 80. Entre los 3.000 primeros, 60. Entre los 5.000 primeros, 40. Bueno, entre los 3.000 y 5.000, 40. Y por último, entre los 5.000 y 10.000, 20 tokens. 20 impulsos. Eso, aparte del tema de las insignias. Bueno, las insignias no sirven para nada. Simplemente para decir, mira las insignias que tengo ya y tal, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Esto, vale, es un aliciente. Está guay. Quedar entre los 1.000 primeros, por ejemplo. Y que te den 80 tickets o tokens de empujes a elegir, ¿vale? Está guay. Me parece interesante. Todo lo que sea. Recompensas que ayuden a que te consiga... Bueno, que te consiga ese aliciente, por así decirlo. Para querer rankear y tal. Me parece correcto. Lo que pasa es que aquí hay un secreto que hace Konami. Cuidado que se me acaba la batería. Aquí esto Konami tiene un motivo de por qué son estos este tipo de tokens. Como vemos, Konami continúa sin añadir entre las recompensas lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado? Las monedas. Y efectivamente no continúan estando entre las recompensas monedas. ¿Qué le costaría, por ejemplo, que da? Si queda entre los 10.000 primeros. Que es algo que es fácil. Bueno, fácil. Si es fácil, queda entre los 10.000 primeros del ranking. ¿Qué le costaría darte 500 moneditas, por ejemplo? O aunque fuesen 200 monedas. Me da igual. O 250 monedas. El caso es que te diesen monedas. ¿Vale? Para tú poder tirarle a una caja concreta. O sea, ¿qué pasa? No lo ha hecho Konami. ¿Por qué no lo ha hecho Konami? ¿Y por qué sí han puesto impulsos? Porque tú dónde puedes canjear los impulsos, gente. ¿En qué jugadores se pueden canjear los tokens de empuje? En los jugadores de pago. En los jugadores épicos de doble impulso. ¿Vale? Tú quedas entre los 10.000 primeros y te damos 20.000... O te damos 20 empujes. Ojalá fuesen 20.000 empujes. O queda entre los 200 primeros y te damos 100 empujes. Pero si tú quieres canjearlos, tienes que pasar por caja. Tienes que tirarle a una caja con monedas, donde están las leyendas con doble impulso. Si no, las vas a acumular, 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 acumular y se van a acabar quedando como los de Football Points. Muertos de risa. Salvo las excepciones, por ejemplo, el Iniesta regalado. Es un Iniesta con doble impulso que tú ahí sí puedes canjear. ¿Vale? Pero son casos excepcionales. El Iniesta regalado o las recompensas, los jugadores de recompensas que están en los penaltis. Como por ejemplo, el Dropback o el Tony Adams. ¿Vale? O el Ribery. Y salvo esas excepciones que ya conocemos de recompensas en los penaltis. Quitando eso y el Iniesta, ya está. Tú, si quieres canjear un impulso, solamente es en jugadores que están en las cajas con dinero real. Y ahí está el motivo de que Kourami te pone esto, te pone el caramelito, pero con la letra pequeña. ¿La letra pequeña qué es esto? Mira, esto les va a gustar a ellos porque son recompensas, son impulsos, son tokens de empuje. Eso va a generar un eliciente. Pero no vamos a regalarle monedas. Para nada. No, 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 no. Entre recompensas, ni de broma, vamos a añadir monedas. Porque me parece una locura. Estoy hablando como si fuese Konami, ¿eh? En Konami piensan, para nosotros eso es una locura que si tú quedas entre los 5.000, primero te regalamos 500 monedas. ¡Barbaridad! Vaya que entre esas 500 monedas le tire a la caja de los holandeses y le salga Gullit con doble impulso. Y encima tengan 40 tokens para meterle un doble impulso. No, 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 eso no puede ser de ninguna de las maneras. Vamos a ponerle la zanahoria a los conejitos para que si tú quedas entre los 5.000, 3.000, 1.200 primeros, puedes conseguir un empuje. Y la gente diga, ¡ah, mira, esto es nuevo! Yo quiero quedarme entre los primeros porque así puedo meterle empujes. Amigo, prepara las monedas. Prepara las monedas. A no ser que tú quieras ponerle un doble impulso a Iniesta o a alguno de las recompensas de los penaltis, prepara las monedas. Porque ahí está el secreto y el por qué todo tiene un sentido. Konami funciona así y la mayoría de los japoneses funcionan así, gente. Siempre hay un doble sentido oculto secreto. Son los magos de... O sea, son los especialistas, los maestros en este tipo de cosas. Todo el tipo de gachas, de recompensas pero con letra pequeña. De tú consigues esto, te doy esto, pero necesitas otra cosa. Para tú conseguir el tesoro tienes que viajar a un sitio, conseguir la misión de... Para que os hagáis una idea. Siempre hay un segundo motivo oculto o intención oculta. ¿Vale? Los japoneses funcionan muy así. Konami funciona mucho de esta manera. Básicamente era para comentaros, si no sabíais, si no habéis dado cuenta que está esto aquí. ¿Vale? Que en la tienda de Fútbol Points y que los de Fútbol Points están muriendo. Ya estaban prácticamente medio muertos. Ya estaban zombies, moribundos. Pero ya Konami decido que ya ni siquiera vas a poder conseguir los puntos de fútbol. ¿Vale? Ya directamente y sin avisar y sin nada. Fíjate cómo son, gente. Que ni te avisan ni nada. Te lo quitan de ahí y dicen, acuéstate. ¿Para qué vamos a avisarles si les da igual? Si no se usan. Porque Konami estará viendo que es que no lo usa nadie. ¿Quién usa los de Fútbol Points? Nadie. ¿Lo habrás pillado al Vinicius este? Y ya está. Y a lo mejor el último que te pillaste es el de Michelis. Que salió hace dos años. Por lo menos. La tienda de Fútbol Points, gente. Está de adorno. Ya sabíamos que iba a desaparecer el tema de los Fútbol Points. La cuestión de tiempo. Ahora. Que sepáis que entre las recompensas puestan estos tokens de impulso, de empuje. Que están bien. ¿Vale? Porque al final son recompensas. No considero yo que esto para mí sea que te pongan impulso de token. Vaya a considerarme para mí. Una liciente espectacular para que el rank quiera quedar en el top 100. Por ejemplo. Pero si hubiesen puesto monedas. Si hubieses puesto monedas Konami. La gente sí que tendría un mayor aliciente. Para rankear y quedar entre los primeros puestos. Pero bueno. Seguiremos esperando a que Konami considere. Dura vez por todas. Añadir monedas. Entre las recompensas. Nada más. Cualquier cosita en los comentarios. Hasta la próxima.